Una oficina del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, CENEPA, dependiente del Ministerio de Salud, fue habilitada este martes en parte del predio del Centro Municipal Número 7 Marangatú. La oficina fue habilitada ante la presencia de la Intendenta de Asunción, Evany de Gallegos, la Ministra de Salud, Esperanza Martínez, el Director General de CENEPA, Julio César Manzur, y otras autoridades nacionales y municipales. Sin perder la potestad del predio, que es el Centro Comunitario Número 7, y prosiguiendo las acciones, aquí tenemos espacio suficiente, y esta es una feliz idea, de unir más nuestros esfuerzos, porque estábamos trabajando juntos, pero desde aquí todo va a ser mejor dirigido, dado que se crea con esto el CENEPA Asunción, en un predio de Asunción, que es este Centro Comunitario Número 7. Vamos a seguir trabajando en esto, porque el mosquito continúa entre nosotros, y la lucha va a continuar. El objetivo de la creación de esta oficina es asegurar una respuesta de control vectorial oportuno y eficiente, para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, como el caso del dengue, fiebre amarilla y lesmaniasis visceral.